Bienvenido al Habituallamiento, tu podcast de referencia donde podrás aprender sobre nutrición, entrenamiento, biomecánica y todo lo relacionado con la última actualidad del ciclismo en general y con los mejores profesionales. Entra y aprende. Muy buenas tardes y bienvenidos una vez más al Habituallamiento, tu podcast de ciclismo, como dice Gabri. Gabri, te saludamos desde la distancia que estará hoy con algún tema suyo y bueno, bienvenidos a todos. Chema, Javi y David, buenas tardes. Muy buenas. Tenemos aquí a un invitado súper especial y muy buen amigo, Aritz Urtampilleta. Aritz es, bueno, ahora te presentas tú, pero creo que eres doctor en fisiología, en nutrición, nutricionista, es experto en hipoxia, en altitud y en todo tipo de aventuras que se le ofrezca. Aritz también se puede hacer experto. Aparte de que le admiro como científico, le admiro como persona y como amigo. Buenas tardes, amigo. Buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Qué haces tú en la vida? Bueno, intento hacer algunas cosillas, sí. Bueno, como has comentado, estudié inicialmente ciencias del deporte, la licenciatura y bueno, siempre me gustaba mucho pues la nutrición, ¿no? Entonces, después de terminar la carrera de ciencias del deporte, pues bueno, hice lo que es la diplomatura y luego el grado de nutrición y dietética para terminar con un doctorado en fisiología y nutrición deportiva. Siempre, pues bueno, muy vinculado. He sido deportista desde muy pequeño. Pues bueno, judoka, remero, luego anduve en ciclismo, en alpinismo. Bueno, al final lo que siempre digo, he intentado ser el mejor entre los malos. O sea que, bueno, está bien. El mejor entre los malos, eso es un caché. Sí. Vale, pues mira, Aritz, aunque vamos a hablar un poco de todo, lo que hacemos normalmente en el podcast es que cada uno hacemos dos preguntas, y bueno, pues nada, sin compromiso la respondes como quieras o como sepas, ¿vale? Si queréis empezamos por las de, empezamos por alguna de las de Gabri ya que no está. Venga. Vale. Si quieres empezamos ya aquí a saco. Aritz, aunque hemos hablado tú muchas veces de esto de las cetonas, ¿qué evidencia hay al respecto? ¿Qué historias hay? Porque se las se han puesto tan de moda, pero parece que no hay tanto uso ahora. ¿Qué sabes tú de esto? Sí, bueno, la cetona es al fin y al cabo, quieras o no, es un recurso energético cuando el organismo está en situación de alarma, es decir, catabolizando proteína y sin glucógeno. Entonces, bueno, ha sido un recurso natural cuando haces una dieta cetogénica, sin hidratos de carbono, el propio cuerpo, el hígado produce y bueno, es para asegurar el corazón y el cerebro que tengan energía rápida, ¿no? Entonces las cetonas nos dan energía rápida. Pero realmente no hay evidencia hoy en día para el rendimiento deportivo, no hay evidencia. Solamente algunos estudios que han realizado, se ve que al tomar cetonas puede ser que ahorres un poco más de glucógeno de lo normal. Es decir, pero esto antiguamente se utilizaba, no sé si os acordáis, ácidos grasos de cadena media, aceite de coco o este tipo de cosas que, bueno, que todavía aún se utilizan, hacen el mismo, la misma función, digamos. Y quizá las cetonas y las grasas en la competición lo que tienen es que, bueno, pueden generar problemas gastrointestinales, en caso de cuerpos cetónicos, cuando el cuerpo también genera naturalmente, genera cierta tendencia a la acidosis y deshidratación. Entonces hay que andar también un poco con cuidado. Nosotros las experiencias con deportistas profesionales de ultrafondo en el trail y ciclistas profesionales es que han tenido incluso dolores de cabeza, sensaciones bastante desagradables y no obstante no hay evidencia científica de que mejore el rendimiento. Solamente que pueda reservar un poco el glucógeno muscular. Pero bueno, para eso al final, desde el punto de vista de la nutrición, pues bueno, tomas más hidratos. Si estás gastando el recurso glucolítico, pues tomas más hidratos y ya está. En ciclismo, por ejemplo, es bastante fácil comparando corriendo pues al final el cuerpo se mueve mucho y se pueden generar problemas gastrointestinales por tomar muchos hidratos. Pero en el ciclismo es mucho más factible tomar más cantidad de hidratos de carbono y de hecho, pues bueno, se toman muchos más hidratos de carbono, así como de agua. Hay que decir, para el que no lo sepa, que oye, toda esta moda de los 120 gramos por hora fue casi un invento tuyo, ¿no, Aritz? Sí. Que empezasteis a hacerlo con corredores de trail, el experimento aquel, lo que hiciste con Viribay, ¿no? Sí. Y es un poco... Sí. Bueno, Aitor Viribay fue mi alumno, entonces era alumno de la Escuela de Nutrición Deportiva que tenía y, bueno, él participó hace ya cinco años que empezamos a reclutar datos y él participó en uno de los estudios y, bueno, posteriori en la empresa que trabajaba yo, trabajó conmigo, Aitor y, bueno, luego a raíz de yo seguí otro camino, él creó su empresa y, bueno, ha seguido esa línea que empezamos, pues bueno, ya hace cinco o seis años. Es cierto que yo también la referencia esta lo tuve también en Jeukendrup. Jeukendrup en el 2017 hizo una publicación sobre la, bueno, la posible utilidad de entrenamiento de estómago y en mi caso, con el equipo que tenía en el ICA Sport entonces y los alumnos y demás, lo que puse es en práctica e investigamos que sí, que realmente mejora el rendimiento, lo que no sabemos aún es que qué mecanismos fisiológicos y moleculares son los responsables de esta, digamos, de estas adaptaciones. Y, Aritz, ¿120 es el límite? No, se puede más, se puede más. Es decir, siempre cuando decimos 120 es como entonces, aquel entonces, se decía entre 60, 90, según la mezcla de diferentes azúcares. Siempre ha sido teórico, siempre ha sido teórico porque el estómago de cada uno es muy diferente y es verdad que el ser humano evolutivamente, bueno, antes éramos capaces de tolerar 5 gramos de proteína por kilo. Hoy en día tú tomas más que dos y tienes una diarrea increíble. Es decir, el organismo se ha ido evolutivamente adaptando y entonces esto me dice que el organismo, el ser humano tiene una serie, y también en animales, una serie de adaptabilidad a la dieta en años. Entonces, aquí lo que sabemos es, entrenando el estómago hay una serie de adaptabilidad. Cuando se sepan cuáles son los mecanismos responsables, seguramente ya iremos viendo más los límites, pero desde luego esos 120, nosotros probamos con 120 y comparando 90 a toma de 90 a 120 se veía que de 120 tenía un poco más, pero esto en corredores de trail, en ciclistas es más. Es decir, si a mí me pones un grupo de investigación con ciclistas, te digo que más se toleraría y aunque si no se absorbe bien, se quedan ahí en la circulación y según las demandas va cogiendo también el organismo, muy probablemente. Entonces, bueno, de hecho en el ciclismo hay intervenciones profesionales que han hecho con bastante más y hoy en día se hace con bastante más la intervención, incluso 200, 200 y pico. Al final hay que entender que en el ciclismo la única vía de comida e ingesta es durante el deporte, día tras día, día tras día, porque al final antes del deporte un desayuno muy copioso no pueden hacer porque tienen que salir a competir y después pues los pobres están reventados, muchas veces no tienen ni apetito, entonces durante tiene que ser el momento donde hay que enseñarles comer y muchas veces lo que decimos, muchas veces uno pues el día no le sale bien y dice pues bueno va todo frustrado pues intentando llegar a meta, no, no, es cuando ahí deberíamos de incidir, empezar a nutrirte bien para pensar el día siguiente que tienes que hacerlo bien, ¿no? Yo siempre pienso una pregunta, voy a salirme un poco del ciclismo, voy a retomar lo de las cetonas, porque una duda que también me surge, bueno y esto te puedo curar a la bici, ¿en qué momento se debería tomar? Porque se habla antes, durante, después, o sea yo en la literatura he visto que se llega, pues por ejemplo están como incluso doblando la dosis, uno antes del ejercicio y uno antes de ir a la cama, no sé, en el caso de que se usase, ¿cuándo sería el mejor momento? Y luego te quería comentar una experiencia que hemos tenido en el laboratorio de la universidad, que bueno, que seguro que es interesante un poco para todos, pero bueno, tú especialmente trabajamos con enfermedad, con gente que presenta glucogénesis, que no deflexiona glucógeno, y dijimos, la idea es, vamos a darles cetonas, porque en un principio son la gente que mejor podría tolerar este tipo de cuerpos cetónicos, ¿no? Correcto. La hipótesis era, vamos a darles las cetonas y seguramente esta gente cuando empiece a hacer ejercicio, eliminarán ese segundo aliento que tienen de agobio por no tener carbohidratos. Bueno, pues para estos fans o este tipo de trabajo que se hace, incluso esta gente rechazan las cetonas, su rendimiento es peor cuando toman cetonas. Lo que más agradecen es tomar un carbohidrato, un acuario, un atorade, algo así. ¿Por qué? Porque se necesita tener esa disponibilidad para poder arrancar. Entonces, ante eso, a lo mejor, una de las cosas en las que fallamos es que nosotros las cetonas se las dimos media hora antes de empezar el ejercicio. ¿Cuál es tu opinión con respecto a eso? Bueno, a ver, en teoría, en teoría es más que antes es dar durante, ¿no? Porque al final durante es cuando los depósitos de glucógeno se disminuyen y digamos que de alguna manera aumenta cuando los depósitos de glucógeno van disminuyendo el catabolismo proteico, es decir, el uso de ciertos aminoácidos, por ejemplo, los aminoácidos ramificados a nivel muscular se utilizan directamente. Y por otra parte, los cuerpos cetónicos aumentarían cuando normalmente, cuando nos quedamos sin depósitos de glucógeno. Entonces, si tú durante tomas, justo antes de quedarte a expensas de glucógeno, pues ahí sí que podría tener cierta efectividad porque, bueno, estás echando al torrente sanguíneo, pues bueno, digamos el estímulo para que utilice eso, ¿no? Al final el ejemplo a seguir es que entiende que si tú vas a competir, por ejemplo, en una crono, ¿vale? Si antes de la crono haces una dieta alta en grasa, el cuerpo al inicio, pese a la intensidad, va a utilizar más la grasa, porque al torrente sanguíneo estás echando grasas, ¿vale? Eso es lo mismo si yo quiero hacer un entrenamiento lipolítico que se llama el uso de las grasas. Que no sería adecuado, ¿no? Que no sería adecuado. Eso es, que no sería adecuado y no se hace, evidentemente. Pero si yo quiero hacer un entrenamiento lipolítico, lo que se llama enayunas, también algunos que dicen, no tienes por qué hacer enayunas. Es más, sería más interesante echarle al torrente sanguíneo, pues bueno, unas aceitunas, aceite de oliva, crema de cacahuete, este tipo de cosas para, potenciar esa lipolisis, que llega la lipolisis antes de lo normal. Porque realmente si yo hago enayunas, quizá antes de empezar a utilizar las grasas como combustible energético, empezaremos a utilizar la proteína, que no nos interesa. Porque la proteína es un recurso más rápido que las grasas. Por ejemplo, en los enfermos esto se ve mucho, que al empezar a hacer ejercicio tienen, hasta cuando descubren la enfermedad, tienen unos niveles de CKs altísimas. ¿Por qué? Porque como no tienen disponibilidad, lo que tú dices, como no tienen disponibilidad glucolítica y lo que tienen es, tienen que, por decirlo, arrancar el metabolismo de las grasas, lo que tiran es la proteína y se destrozan. Porque esto sí que no tienen. Bueno, sí, es un catabolismo. Ahí seguramente si a estas personas les mides, aparte de CK urea, la urea tendrán muy elevada también. La urea es otro marcador que es de catabolismo proteico o también de ligera deshidratación. Lo verías, lo verías claramente, sí. Yo tengo que decir también, ahora me callo, que Aritz no solo lo dice, sino que yo he montado con bici con él cinco o seis horas y se come lo más grande encima de la bici, ¿sabes? Lleva los bolsillos llenos de pastelito de arroz, de geles, de bebidas y después durante el día come poco. O sea, que es una cosa que no es solo teoría. Yo he visto en la práctica encima de la bicicleta que lo hace así, ¿verdad? Sí, sí, sí. Al final es cuando vas con deportistas, amigos, tal y demás, claro, yo lo que investigo, lo que veo, creo y lo pongo en prueba, ¿no? Entonces, ahí al fin y al cabo es coger hábito de las cosas, porque luego los resultados, la verdad que es una gozada, porque si tú comes más también durante el ejercicio, luego después no tienes esa ansiedad, porque el cuerpo lo que tiene es un mecanismo de supercompensación. Si tú te vacías, vienen líquidos, vienen alimentos, luego el cuerpo sí o sí va a intentar supercompensar. Para empezar, si empiezas a beber después de deshidratarte mucho, vas a retener más líquidos de lo normal. Y de hecho esto, bueno, si queréis luego comentamos, pero en las vueltas, sobre todo en las mujeres, vemos muchas veces que como que cogen peso, pero es en retención de líquido debido a que se han deshidratado tanto, el cuerpo luego cuando le das lo mínimo es como una esponja, ¿sabes? Hace una supercompensación y eso hay que andar con cuidado porque no es bueno, es una reacción que el cuerpo se ha vaciado demasiado. Ayala, Lilo, esto que has dicho del entrenamiento en ayunas, de lo que se trata ya no solo de poder rendir, porque tu metabolismo está acostumbrado a utilizar los ácidos grasos, a lo que es fraccional para utilizar el glicerol y los ácidos grasos, ¿no? Si tú le das comida, aunque sean, pues lo que has dicho, aceitunas o aceite de coco o cosas de estas, al fin y al cabo vas a poder rendir, pero el organismo tiene alimento exógeno, o sea, ¿no sería mejor a nivel de entrenar el metabolismo de las grasas, concretamente, sin comer, sin aportarle nada? Es el error típico que se hace en el deporte de rendimiento y no, no sería correcto. ¿Por qué? Te lo comento. Realmente, ¿cómo compiten? ¿Sin comer o comiendo? No, sí, yo te entiendo. Sí, eso es. Entonces, el concepto es que si tú, cuando estás en ayunas, para empezar, esto a nivel metabólico y luego a nivel funcional, ¿vale? A nivel metabólico, el cuerpo en ayunas está en una situación, digamos, tendríamos que valorar que estás sin depósitos de glucógeno muscular, ¿vale? Es decir, el anterior entrenamiento ha vaciado, no hemos recuperado y entonces está en ayunas completo, digamos, los depósitos musculares y del hígado, ¿vale? Entonces, el cuerpo en esa situación, lo primero que hace y antes que las grasas en sí, la biodisponibilidad es de la gluconeogénesis, es decir, el catabolismo de las proteínas de dos vías. Uno es, a través del hígado, generar glucosa, a través de los aminoácidos gluconeogénicos, ¿vale? El ciclo de glucosalanina y, por otra parte, a nivel muscular, cuando nos ponemos en funcionamiento, los aminoácidos ramificados que se utilizan como energía. Entonces, la proteína, los aminoácidos, son un recurso más rápido que las grasas. Otra cosa es que las grasas a larga distancia, como tenemos más depósito, en teoría, sería como más recurso, pero la biodisponibilidad de grasa que utilizamos solamente es la que hay en torrente sanguíneo y la que está intramuscular, dentro del músculo, no en la panceta. Entonces, claro, en la panza tenemos una tripa y tenemos mucha grasa, pero eso no se utiliza en esos momentos. Ya, hombre, es que uno de los errores es pensar que el entrenamiento en ayunas es para perder peso. No, es lo contrario. Entonces, yo te entiendo, pero yo no voy por ahí en ese sentido, sino, por ejemplo, en profesionales esto no va a pasar. O también se podría solucionar, creo yo, si, por ejemplo, en el bidón metes, por ejemplo, 20 o 30 gramos de proteína whey disuelta, para evitar ese catabolismo. Pero yo me refiero a que yo es que siempre estoy pensando en el cicloturista, o sea, en el recreativo. Esa gente se va a quedar sí o sí, casi siempre en las pruebas de fondo a gran fondo, sin nada. Y entonces tienen que empezar a utilizar el metabolismo de las grasas. Yo me refería en ese sentido. Yo sé por dónde vas. Yo me refiero a que si tú lo fuerzas a entrenar así, en esas condiciones, sin meter nada exógeno, si luego esta gente, el hecho de haber hecho ese entrenamiento así, su metabolismo va a estar más entrenado y cuando esté subiendo, por ejemplo, un portareo o un puerto, se va a notar la diferencia, a lo mejor, en que está acostumbrado a entrenar ese tipo de ejercicio. Sí, aquí hay otro concepto. Sí, lo que bien dices, hay un concepto que, para empezar, dos diferencias entre profesionales y amateur. Los profesionales, en este estado de ayunas, hacen más uso de las grasas que la proteína. Eso para empezar. El amateur cataboliza más proteína, más rápido. ¿Vale? Y luego, aparte, lo que estabas comentando, ¿no? El amateur, en ese estado, cuando se queda sin glucógeno, hay una tolerancia que trabajan independientemente a nivel bioenergético, que es la tolerancia psicológica. Es decir, los niveles de glucosa en sangre, a un profesional le pueden bajar a 50 y poder seguir haciendo deporte en normalidad. A un amateur le bajas a 50 y, bueno, se te baja de la bici. Se te baja. Entonces, y es lo que, y muchas veces, es decir, esas pájaras que se dicen en los amateurs, no solamente es niveles de glucemia, sino que también es de tensión. Es decir, falta de sal. Entonces, la tensión baja tanto que te sientes tan hipotenso, eso que, claro, no tienes glucosa, se te ha bajado toda la glucosa. Y la tensión se te ha bajado tanto donde ya te quedas, bueno, he hecho un flan. Bueno, también es un exceso de triptófano en el cerebro, ¿no? Y segregación de serotonina, que es lo que es la fatiga, no... También, también, sí, la sensación de fatiga te genera... Y, de hecho, el que coge una buena pájara se te queda dormido como se tumbe y se relaja un poco. Sí, ya te digo que sí, sí, sí. Y bien dormido, además. Sí, sí. Bueno, ya le hago la pregunta, una de las preguntas que quería hacer yo, aprovechándolo del entrenamiento en ayunas, ¿qué sentido tiene entrenar en ayunas una hora en el rodillo, por ejemplo, antes de hacer el entrenamiento del día? Porque eso yo sé que lo hacen a nivel profesional. Pero cualquier día, o sea, no tiene que ser un entrenamiento que vayas a hacer luego en ayunas. Vale, entrenamiento en ayunas antes del entrenamiento de... En rodillo, sí. Una hora, por ejemplo, de rodillo antes de salir a hacer el entrenamiento que toque. Bueno, a priori, te digo, sin más justificación, te diría que quizá les sería de más utilidad ir al cine a ver una película en vez de hacer esto. Te digo, desde el punto de vista de metabolismo, de hacer en ayunas antes una horita, no tiene mucho sentido realmente. Lo único que pueda tener es, que estoy haciendo en ayunas, es la tolerancia de glucosa que te decía, es decir, poder pedalear con niveles de glucosa muy bajos. Digamos, por ejemplo, que estés en 60 y esa tolerancia yo, que bueno, que lo pueda llevar bien. Como mucho, mucho puede tener eso. Pero bueno, esa tolerancia al final, claro, es que según es el método de entrenamiento que tiene. Por eso te digo que a mí siempre me gusta que las cosas, cuando veo así, si se me explica así, no le cojo sentido. Ahora bien, si viene su entrenador y me dice, no, no, pero es que yo estoy partiendo en dos entrenamientos, por esto y por esto digo, ah, vale, tienes. Yo sé de algún caso profesional, de primera mano, que no, que se realiza de continuo. A veces, yo lo he hecho alguna vez también un poco para aumentar el volumen de entrenamiento simplemente o cuando haces una serie en calor. Si alguien tiene que perder un poco más de peso, oye, un tío con 85 de V2 Max, una hora en rodillo a lo mejor te ha quemado 600 o 700 kilocalorías. Otras cosas también, cuando hace mucho frío en invierno y tienen que entrenar 5 horas, pues oye, le metes un ratito en el rodillo, que se toma un café con un poco de proteína, vale, le haces la hora y media y después cuando sale el sol le subes en la bici. Y eso son cosas que hago a veces, pero aumentar el volumen también de trabajo. Ahí está la justificación, ahí está un poco que, porque está metodológicamente, está repartiendo en dos y sí, entonces ahí está haciendo un volumen, a nivel, pues para generar adaptaciones periféricas serán las justas, pero bueno, sí, a nivel calórico, pues está manteniendo el peso y por otra parte, pues bueno, lo que decíamos, ¿no? La tolerancia también en hacer en ayunas, tal y demás, pues bueno, la tolerancia a nivel de glucosa y sensibilidad a la insulina, pues bueno, está trabajando siempre también. Yo ahí, o sea, empiezan en ayunas, pero en la bici ya le digo que empiezan a comer normal, ¿sabes? Sí, no, esto sí. Ah, papilla o lo que sea. O sea, nada, Javier, alguna pregunta tuya, ahora empiezo yo con las de juego. Lo hemos hablado aquí en el podcast, tú crees, bueno, como experto en la materia, de que toda esta evolución que ha habido en el rendimiento, en el ciclismo en los últimos 3-4 años, que sobre todo después de la pandemia estamos viendo unos números de deportistas muy altos, va en parte relacionados por el tema de la nutrición, de que cada vez los equipos son más conscientes de cómo tienen que trabajarla. Sí, sí, a ver, lo que pasaba hasta ahora en el ciclismo... De no comer a empezar a darse cuenta que eso funciona y cada vez los equipos implementan mejor. Sí, 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 al final tener en cuenta que el perfil del dietista-nutricionista es muy nuevo en este campo, así como es la fisiología del ejercicio comparando la fisiología general o la fisiología clínica, ¿no? Es muy nuevo, entonces el hecho de meterse, se están integrando ahora, digamos, nutricionistas en equipos profesionales. Entonces, antiguamente estaba el fisiólogo deportivo o el médico que intentaba ayudar en estas cosas, incluso el masajista, pues bueno, el masajista ya sabéis, en estos equipos ayuda para todo, ¿no?, de alguna manera. Entonces, ahora ya un poco regular de otra manera establecer ciertas pautas, evidentemente en el ciclismo ha mejorado lo que es las estrategias nutricionales y ser consciente de la importancia que tiene en una vuelta grande ir comiendo bien, ir comiendo bien. Entonces, bueno, antiguamente se veían en el ciclismo tradicional, pues bueno, los ciclistas terminaban sin terminar todavía la vuelta con anemias. Eso ha habido muchos casos con anemias. Hoy en día esto no sucede. Sí que pueden terminar y terminan con el sistema inmunológico hecho una mierda, muy, muy cansados. Pues bueno, digamos, incluso últimamente yo lo que he visto, alguna retirada que ha habido ahí y tal, sobreentrenados, es lo que está pasando, ¿no? Ahora estamos viendo, pues, una serie de ciclistas muy, muy jóvenes, como, bueno, ahora una decisión que han tomado en la Vuelta a España y tal, pues un chico tan joven que tire para adelante con el COVID y demás, ¿no? Son un poco decisiones, un poco, para mí, de gran riesgo porque su sistema inmunológico está muy bajo y a la hora de tomar decisiones hay que tener en cuenta no la normalidad, sino que de un chico que se le está metiendo caña y que va a terminar enfermo después de la Vuelta y que ya está enfermo. Entonces, ¿cómo se permite eso? Bueno, se permite esto haciendo bien las cosas desde el punto de vista nutricional, pero, independientemente de eso, no nos tenemos que equivocar que todo vale, porque, bueno, no sé si vosotros os recordaréis, de Eugenie Bersin, con Pantani cuando salieron con 19, 21 años los chicos, de Eugenie Bersin, al final fue un año, dos años y desapareció el tipo. Bueno, como Pantani luego siguió y tal, pero, bueno, estos chicos al final empezaron con 19, 20, 21 años y le dieron mucha caña, pero Pantani siguió. Piñón a los 23 años y nunca más. Claro, es que tenemos que tener en cuenta que al final el ciclismo hoy en día, bien, de muy jóvenes y tal empezarán y los chicos, claro, todos sabemos de sobra que yo tengo casi 40 años y de 20 a 40 años, evidentemente la respuesta también después de salir de juerga una noche es muy diferente, pero, claro, se puede aguantar con tanta traya y tal, porque en las mujeres sí que se ven mucho también casos de hipotiroidismo, es decir, se les mete en traya y de repente a los 30 años tienen un hipotiroidismo, es decir, el metabolismo cambia y un hipotiroidismo, pues con los chicos puede pasar lo mismo, pues sobreentrenamientos, hipotiroidismo, luego también son pues falta de líbido, falta de, pues eso, solamente viven para entrenar y claro, si le quitas a un deportista lo que es la mínima ilusión del día a día, pues le has jodido también, ¿no? Un chico joven de 22 años que no tenga una mínima ilusión. Sí, con tus olos elevados también se vean muchas veces ese tipo de deportistas. Pues veía un tuit que decía que la fundación del, si no equivoco, del 89, 88, que eran los Sagan, Pinot, que parece que son ya viejos y que están casi desaparecidos, lo decían un poco, ¿no? Decía esta gente... Y otra cosa que creo también es que esta evolución también de la nutrición, como algo que ha cogido tanta preponderancia en el ciclismo, ha hecho también que estos deportistas tan jóvenes, pues soporten, o sea, ha cambiado un poco también la forma de las vueltas, son recorridos más cortos, acumulan desnivel, pero si ya vienen con estas estrategias nutricionales y además la siguen en profesionales, la adaptación a la categoría es mucho más rápida. Sí, sí, sí. En los casos de gente tan joven que, pues, es que tienen los números que son brutales, son exagerados, entonces, bueno. Hombre, también digo yo, ¿eh? El ciclismo SU-23 y profesionales es muy diferente, ¿no? Si compitiesen en profesionales como SU-23, estos chicos no aguantarían porque desde el principio es a leche limpia, en SU-23, entonces, claro, les permite también que, bueno, al final el ciclismo profesional es, vas poco a poco hacia arriba, es decir, es el metabolismo y tal, tú te autoconoces más y sabes que al final es la arrancada final, pero, bueno, luego dependiendo de la estrategia del equipo, pues puedes ir un poco ahí acoplado. En SU-23 eso es imposible, en SU-23 ahí es todos a la guerra desde el principio. Aunque se neutralice con equipos y tal, no hay esa neutralización y ese control, sino que, bueno, es que es un ciclismo a nivel muscular, a nivel de fatiga diferente. Sí, sí, mucho, mucho, vamos, no tiene nada que ver. O sea, el número de los matches en una carrera de SU-23, es eso, es la batalla desde que bajan la bandera. Claro, entonces, ¿cómo no van a dar guerra? A lo que se ha acostumbrado a eso, ¿cómo no va a dar guerra en profesionales? Si tiene unas condiciones, unas dotaciones fisiológicas, de antropométricas, de composición corporal muscular, bueno, en su día salieron también muy, muy jóvenes que dieron mucha batalla en SU-23, Luis León Sánchez, por ejemplo, Igor Antón. Esta gente en SU-23 dieron, bueno, unas demostraciones increíbles. Saltaron a los profesionales enseguida y dieron mucha caña, pero ahora, luego, bueno, Igor Antón dejó y tal, pero Luis León también bajó. Es decir, ya esa chispa inicial que tenía y tal bajó y ya tiene hoy en día otras características. Entonces, bueno. Bueno, Raúl, dispara, a ver qué tienes por ahí. Sí, mira, yo tengo, vamos a cambiar un poco de tercio. Aris, también trabajas con la EPSAD, ¿no? Sí. Colaboras con la EPSAD. Y hay una cosa que hablamos siempre, a ver, no tratamos tema de dopaje con ninguna intención oscura ni por nada, sino un poco por información y divulgación. Bueno, hay muchos casos o se ven relativamente bastantes casos de gente que da positivo, ¿vale? Y se achaca muchas veces a suplementos alimenticios. Oye, la sentencia de Samu, que al final le dejaron como nada porque demostró que era un suplemento. Y hay muchos casos, se ven muchos casos. Hay gente que no lo puede demostrar porque es súper costoso el demostrar que algo que han encontrado en tu sangre viene de un suplemento. Pero, ¿nos podrías hablar un poco de eso? ¿Qué suplementos son más susceptibles de tener contaminantes, anamolizantes o hormona de crecimiento? Cosas así que puedan dar positivo para que la gente un poco tenga más control sobre eso. Sí, bueno. Aquí hay dos cosas diferentes. Uno es el mecanismo potente para el control antidopaje hoy en día en ciclismo. Está el pasaporte biológico, ¿vale? Pasaporte biológico, hematológico, hormonal, todo. Y luego está el tema de, bueno, sustancias que puedas encontrar, ¿no? En el organismo que son sustancias ilegales, digamos. A nivel de pasaporte biológico, yo entreno mucho con hipoxia y, bueno, mi tesis doctoral hice en tramitos en altitud y demás. Y, bueno, ya llevamos muchos años entrenando con esto. Y es verdad que, bueno, tuvimos dos casos este año de profesionales que les paralizaron por dar un pasaporte biológico alterado. Entonces, cuando a un ciclista le dan a un pasaporte biológico alterado, lo primero es que la sospecha a nivel dopaje, de control antidopaje positivo, porque está fuera de los límites de normalidad. Entonces, claro, conmigo contactaron, porque, bueno, el deportista también, a su vez de que con sus médicos, como han trabajado conmigo a nivel de fisiología y a nivel de investigación, contactaron conmigo. Bueno, desde el Comité Antidopaje Internacional, lo primero que te hacen es avasallar a decirte qué se ha tomado, dime qué se ha tomado y demás, ¿no? Es lo que te hacen, ¿no? Claro, en tu caso y en mi caso, lo que me di cuenta es, y al final es una resolución final que mandamos, que el pasaporte biológico no está funcionando hoy en día. ¿Por qué? Porque, bueno, los estímulos de hipoxia intermitente de estancias en altitud, hoy en día, digamos, INEOS, Movistar, todos los equipos hacen estancias en altitud, porque, bueno, evidentemente... Su 23 también. Su 23 también. Bien, entonces dices, y, bueno, aparte de eso, los corredores tienen su tienda de hipoxia, ¿vale? Eso en Italia está ilegalizado por el caso Festina, tal y demás, y, bueno, que yo no le cojo sentido, pero, bueno, está ilegalizado en Italia. Entonces, se han hecho desde el Comité Olímpico muchas intenciones de ilegalizar la hipoxia. ¿Por qué? Porque antiguamente la hipoxia intermitente se utilizaba para enmascarar inyecciones de EPO que se podían hacer los deportistas. O sea, se alteraba una fórmula australiana que se utiliza para detectar ese, digamos, que se ha tomado EPO con los reticulocitos y, claro, si tú tomas EPO más hipoxia, pues, bueno, alteras un poco la normalidad, pero no se ve claro por dónde viene esa eritropoidina, si es natural o exógena, ¿no? Y entonces, enseguida, lo primero que sospechan es que pueda ser EPO, que te hayas metido de fuera, en vez de pensar que el pobre Matau del deportista se está haciendo dos, tres sesiones de hipoxia intermitente y estancias en altitud diversas, ¿no? Pero no se vería que el eritrocito en el caso de la EPO es joven y en el caso de la hipoxia sería un eritrocito más viejo, por decirlo de alguna forma. No, en los dos es joven, en los dos el eritrocito es pequeño porque tú lo que estás generando es eritropoiesis y siempre los reticulocitos están aumentando, los reticulocitos son glóbulos rojos pequeños, digamos, inmaduros, y entonces siempre vas a tener un pool de aumento de reticulocitos. Da igual que tú te metas EPO o hagas hipoxia porque a través de la hipoxia se genera EPO, ya está. Es que no hay... Entonces, claro, a mí lo que me decían en estos dos casos que les tuvieron paralizados, digamos, y le han jodido la temporada entre otras cosas, ahora están competiendo y demás, pero lo que de alguna manera decían es que, hostia, Arit, es que tú el planteamiento de entrenamiento que estás planteando de dos entrenamientos de hipoxia al día, eso no es sano. Y le digo, bueno, ¿y tú crees que es sano una competición con el peso corporal que llevan, con el sistema inmunitario tan bajo? Los deportistas tienen que adaptarse a situaciones extremas para poder aguantar una vuelta ciclista en el giro, tour y demás. ¿El peso que llevan es sano? Es la pregunta que les decía yo. Bueno, ¿es peso competitivo? Sí, pero no es sano. Para la salud, ese peso no es sano para el deportista, porque están jodidos. Vosotros, después de que hagan una vuelta, ¿le cogéis las analíticas? Traedme a mí las analíticas que después de la vuelta que terminan, a ver si terminan sanos. Y vosotros de la agencia antidopaje estáis mirando eso, la salud por los deportistas, ¿por qué no ponéis dos, cada dos, tres días de competición, dos de descanso? Si queréis la salud y a nivel, a nivel de, digamos, a nivel competitivo para el aficionado y demás, al final sería más de lo mismo, parecido, solamente dotándole al deportista una salud mejor. De hecho, fíjate al extremo de esto que comentas, que el propio pasaporte biológico no informan de las analíticas a los deportistas. Han quitado ahora. ¿Dónde están? Han quitado, han quitado. A estos dos deportistas también le quitaron, de hecho, fue curioso porque esto fue hace seis meses prácticamente y luego los deportistas me dijeron, hostias, que me han quitado todas las analíticas. Bueno, a ver, nosotros tenemos todas las analíticas de ellos, ¿no? Pero ellos han quitado como para, bueno, al final era un recurso del deportista también, oye, mira, tenéis aquí todas las robas que me habéis hecho, es para defenderte tú mismo. No, no, pero incluso para tu estado de salud, que es lo que comentabas tú, te haces una analítica y te sale que tienes la ferritina baja, que tienes el hierro bajo y que tienes el hematocrito en 40, hostia, es que tú ves que a todos, yo en el Tour de Francia y en el Giro de Italia, este año he visto cinco analíticas y en los años anteriores más, sistema inmune dos mil y pico, es decir, enfermos, cualquier virus, cualquier viento que les pegue, adiós, se quedan ahí con, ¿cómo no van a coger COVID? Por ejemplo, los casos de COVID que se ven en Ciquilla, ¿cómo no van a coger? lluvia, tal y demás, bajo de peso, que lo pobres... Voy a meter una cuña, yo ahora voy a publicar la semana que viene un artículo por el tema del COVID, de cómo entrenar y demás, me lo has pillado, porque este año he contado, me han llegado 600 correos de gente con el COVID, cada uno contándome sus experiencias y yo tengo la mía propia. Yo lo pillé un día X en una comida familiar con mi abuela, con 102 años, mi madre, mi suegra. Solamente lo pillamos dos personas, mi mujer y yo. Los deportistas, ¿no? Sí, ella había tenido, el sábado había hecho 15 kilómetros y el domingo 16 o 17 corriendo por el monte. Y yo tres horas y pico, cuatro horas de bici, además dándole bien. O sea, intenso. Qué casualidad que las personas que me lo contagió, mi suegra, prácticamente tiene patologías, para haberlo pasado mal, pero debía ser una carga vírica baja porque no lo pasó relativamente mal. Y sin embargo, nosotros fuimos los únicos que lo enganchamos. Y yo supongo que será por la ventana esa. Totalmente. Es por el deportista, siempre se dice que hacer deporte es sano, ¿no? Es decir, hacer deporte es sano, es claro y es evidente, ¿no? Pero es sano, estamos hablando de unas 400, 500 calorías al día. Claro, tanto viene el deportista, el ciclista amateur y el profesional, el ciclista amateur está gastando entre 2.000, 3.000 calorías y el profesional 6.000 calorías. Entonces, eso ya no es sano para el sistema inmunológico. Entonces, es que muchas veces, además, los amateur entrenan como los profesionales, pero no tienen su descanso, esa es la diferencia. Eso ya... Entonces, claro, el sistema inmunológico lo tienen peor aún y el cortisol y tal por otras obligaciones, ¿no? De trabajo y demás. Entonces, es lo que descuidamos, ¿no? Al final, hay muchísimo amateur que entrena igual que profesionales y descansa menos. Por esa misma razón no consigue el mismo rendimiento y, bueno, por características genéticas posiblemente no, pero entre otras cosas por el descanso. Sí, sí, yo lo tengo muy claro que precisamente lo pillamos nosotros porque nos pilló en la ventana esa que estás unas cuantas horas porque es que tiene que ser a lo que hablabas de el sistema inmunológico. Eso de un día, pues imagínate tú, de tres semanas. Tienen que acabar y que es un Cristo. Es así, es así. Yo así, es así. Entonces, aunque sé que la respuesta pero un poco al cara a los oyentes, ¿hasta qué punto es importante la suplementación? Sobre todo, muchas veces veo los editos 73 están algunos un poco asesinados. Es bueno tomar esto, lo otro, lo otro. A ver, el tema de suplementos, yo os voy a ser bastante sincero, yo he trabajado bastante con el tema de suplementos, publicamos también un libro de eso en base a la evidencia científica que hay, ¿no? Hoy en día en el ciclismo los nitratos, la betalanina, la creatina en los sprinters, son por una parte, tienes que diferenciar las ayudas herbonutricionales, es decir, aquellas ayudas que te ayudan a mejorar el rendimiento. ¿La estrella cuál es? Pues digamos, hidratos de carbono, hidratación y sales minerales, ¿no? Esto es el ciclismo impepinable. Si eso no cumples, da igual todo lo demás lo que tomas. Pues cafeína, betalanina, los nitratos, son las ayudas que se ha visto que sí, que cumplen la efectividad. Los suplementos médicos nutricionales que se llaman son aquellos que intentan suplir las carencias nutricionales que un ciclista puede tener. Entonces, esos son los suplementos que pueden ser aminoácidos, proteínas, glutamina, los omega 3, este tipo de cosas que ayudan de alguna manera a buscar una homeostasis en el deportista, ¿no? Incluso los propios minerales que es, para mí, es lo básico, es decir, tanto el hierro y a las noches pues ese calcio es la base para el deportista para que a nivel muscular y tal toda la contractibilidad sea correcta, ¿no? Entonces, ¿hay evidencia? Sí, sí que hay evidencia a nivel de suplementos hay evidencia que los minerales se gastan y hay que reemplazarlos y muchas veces si tú haces una analítica en sangre, por ejemplo, a nivel de calcio, magnesio y demás, no vas a encontrar ninguna carencia porque realmente el calcio se regula a través de la paratormona, coge del hueso el calcio y lo lleva a la sangre y punto, lo que estás es generando una osteoporosis en el futuro, pero en la vida deportiva tú de calcio, límites de calcio y déficit de calcio no vas a tener, solamente que lo que te estarás es jodiendo el hueso para el día de mañana para tener un hueso más frágil. A nivel de magnesio es lo mismo, el magnesio... Sí. Tiene un ciclista ya los niveles además óseos, que se ha visto con densitometría tanto en hombres como en mujeres que es un deporte que presenta niveles de masa ósea bastante bajos ya de por sí. Bajo, muy bajo, sí, porque no es de impacto, se dice que los deportes de correr, por ejemplo, de impacto, ayuda en los osteoblastos que forman el hueso a mantener mejor. Entonces, el ciclismo no es... El ciclismo y la natación, por ejemplo, no son deportes que ayuden a nivel óseo. Entonces, estos ciclistas, queramos o no, en la vida deportiva del ciclista, digamos, algunos corredores que yo he hecho seguimiento, digamos, de su 23, entrar en profesionales casi en un metro ochenta de cuerpo, si en profesionales entro en 69 kilos, hoy en día están en 62, 63 kilos. Estamos hablando casi 8, 9 kilos. Todo eso es grasa que han ido puliendo y, claro, a nivel bioenergético estar muy, muy justos porque, bueno, todos sabemos que un 80 con 62 kilos, bueno, todo el mundo sabe que sano no está ese cuerpo, que está al límite. Pero, claro, en su evolución como profesional le va, le va mejorando el rendimiento, bueno, en relación a vatios que puede mover por peso corporal, evidentemente. Ahora bien, no sé si vosotros habéis convivido con profesionales tal, me imagino que sí, convives con ellos y, a ver, no compares contigo que igual no haces mucho deporte y tal, les ves mucho más frágiles que tú, les ves personas sensibles, personas, joder, que están cansados, tienen que subir escaleras, pues prefieren ir en ascensor porque están cansados, como si estuviesen con un tratamiento de excesivo, diciendo demasiado excesivo, pero como un tratamiento de cáncer, ¿sabes? Están jodidos y viven así. Entonces, bueno, todos los mecanismos que sean una alimentación adecuada, correcta, buena hidratación, por lo menos, y el descanso, el descanso para el deportista es... Y están muchas veces incluso frágiles porque mira de las caídas las que se vían. Que sí, que son muy fuertes, muy rápido, pero también es un poco por esa debilidad musculoesquelética que tienen a veces. Sí, 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 es así. Es muy raro encontrar un ciclista que te corra bien, por ejemplo, para empezar a nivel motriz, que salten. Que salten. Es muy difícil, es muy difícil y tú a un ciclista profesional que esté entrenando mucho le pones a correr un kilómetro y te digo que está una semana con unas agujetas que no remontan, no remontan. Es acojonante. Bueno, esta realidad yo creo que todos que estamos trabajando aquí tenemos que tener en cuenta que el deporte de rendimiento es esto, no es saludable, no es saludable. O sea, que más allá de los electrolitos y eso, no recomiendas así mucho más. Continuando con... A ver, yo lo he visto con él, el calcio, magnesio, zinc... Sí, el calcio, magnesio y zinc, el hierro, tomaría como suplementos base el calcio, magnesio y zinc y el hierro, seguro, es base y hay evidencia de ello. Y el hierro, perdón, no habría que una analítica por si acaso hay gente que está con los niveles de ferritina por las nubes. Sí, se llama una enfermedad de hematocromatosis que se llama que se almacena el hierro en el hígado que es peligroso. Sí, siempre hay que hacer una analítica... Es que era un atleta profesional que incluso estaba en algún mundial y estaba tomando ahí al hierro hasta que se tuvo la sorpresa que empezó a tener problemas y tenía los niveles de ferritina por las nubes. Y entonces, particularmente con el hierro, lo digo porque es que... Y hicieron la biopsia y todo en el hígado a ver si estaba bien, ¿no? Ya es otra historia pero me refiero que como con lo que comentamos aquí luego sé lo que pasa, sabes que está... A ver, por ejemplo, el hierro, Aris, yo siempre le, cuando le llamo con alguna duda, miramos primero las analíticas. Sí, Tiene el hierro súper alto, la ferritina normal, la ferritina normal, la saturación de la transferrina normal, pues a lo mejor no le vas a hacer un aporte de hierro a no ser que vaya a hacer... No, que yo lo digo solamente por eso, porque particularmente es un... Antes de empezar a la gente que empieza a comprar mañana hierro y tal, analítica primero, ¿vale? Para el hierro. Para ser más específico, digamos, las necesidades de hierro en un ciclista que está en una baja biodisponibilidad energética, diferentes factores inhibidores, pues son muy cafeteros, que les gusta té y demás, podrían tener una necesidad mínima de unos 40 miligramos de hierro al día. Esto sería un equivalente a una mitad de pastilla de ferrogradumet, este tipo de sulfato ferroso, pues bueno, unos 60 gramos de hierro elemental tiene cada pastilla, pues mínimamente 50-40 sería lo mínimo que necesitaríamos. Ojo, con las mujeres un pelín más antes del ciclo menstrual y después, porque claro, pierden sangre en el ciclo menstrual. Sí. Entonces eso también hace tener reina. Voy a sacar ahora comiendo bien de carne y comiendo bien de cosas de esas también. Sí, lo recomendable es la carne, yo sugiero bastante para los ciclistas y demás, morcilla de arroz. Está bastante bien, lo puedes hacerlo al microondas o a la plancha, luego presentándolo en papel de cocina, que la grasa le quitas. Y el arroz con la morcilla la verdad que lo toleran bastante bien, el hígado tiene también mucho hierro, lo que pasa que el hígado la gente tiene mucho miedo por el tema de que es el depurador y igual no es tan sano y bueno, pero la morcilla es un recurso, bueno, los berberechos, almejas, mejillones, estas cosas también tienen mucho hierro y luego están, pues bueno, los derivados que la tendencia, ya sabéis que en algunos deportistas es para dietas vegetarianas, pues bueno, el tofu también tiene mucho y sobre todo intentar los que son inhibidores de hierro, el calcio, los taninos, el café, té, estos inhiben la absorción del hierro, entonces estos tendríamos que separar de la ingesta del hierro. Y en cuanto a las proteínas y eso, que también la gente es muy de, pues pillarse el bote de proteína después de entrenar, eso parece que más o menos evidencia, que es lo que tú puedes recomendar un poco. Sí, de proteína hoy en día, digamos que los ciclistas y tal, la proteína es importante también para crear hemoglobina, ¿no? En muchas mujeres deportistas tienen problemas de anemias por falta de proteína, a veces no es falta de hierro. Entonces, la proteína, yo creo que como base en un ciclista puede ser interesante porque quizá igual como lleva una dieta tan tan estricta para mantener el peso corporal, no mantener, sino que intentar reducir, yo lo veo interesante incluso antes de los entrenamientos de fuerza o antes de los entrenamientos lipolíticos, lo que hemos dicho antes, tomar pues una dosis de 20 a 30 gramos de proteína de rápida absorción, whey, lo que hemos dicho, hay una proteína de rápida absorción que es el whey y la otra es la caseína, que se utiliza proteína caseína a las noches que también podemos, bueno, sustituirlo por lácteos, ¿no? Por yogures desnacados que pueden tomarlos también. Yo veo interesante esto, siempre la proteína en deportistas, digamos, ciclistas profesionales, intentar y andar con cuidado. Eso, retomando el tema de antes, ¿cómo puede saber alguien que la proteína que toma o el bote de lo que sea es seguro y no la han echado? Porque te lo tienen que decir. No, hay certificados, hay certificados de antidoping, hay algunas marcas, marcas que lo ponen, luego estas marcas ¿qué es lo que tienen? Por el certificado hay que pagarlas más, ya sabéis que queremos todo, es decir, queremos pagar poco y que tenga el certificado, no es posible. Por ejemplo, los suplementos que está tomando el huesca, sabéis que la mija es la nutricionista del huesca, los han pillado y lo primero que te dicen es certificado de que es certificado de libres. Sí, o sea, eso es un solo, lo tienen que dar. Sí, lo que sí que os digo, intentar de ver también de dónde proviene esa proteína, por ejemplo, de Estados Unidos y así, vienen bastante contaminados como norma general, hay que andar con cuidado. Hay que ver la proveniencia, pero bueno, hace poco, incluso en el País Vasco y tal, alguna empresa de proteínas y tal, se vio que había, estaba edulterado y tal. Cuando han hecho investigaciones con 4 o 5 marcas de proteínas de así, del sector fitness, de 4 o 3 estaban contaminados, es entender que está, hay mucha, mucha contaminación. Si te llega una analítica de un deportista así, puede pitar con una proteína. o tiene clenbuterol, tiene grana de crecimiento, testosterona, sí, sí, sí. Eso es lo que me refería un poco antes, que se ven más casos, o sea, que hay más casos de los que se ven, ¿no, Aritz? Sí, sí, hay mucho más casos de los que se ven, yo sinceramente, si el comité antidoping quiere hacer un buen control de las cosas, yo lo que haría es sinceramente lo que decía, oye, hacerles escribir a los deportistas las marcas y las cosas que están tomando y oye, vosotros también tenéis que estar, aparte de controlarles, ayudarles, es decir, oye, cuidado con esta marca que está dando tal, pero esas cosas los deportistas deberían de ponerlo públicamente en este sector antidopaje para que vean qué está tomando y poner claramente y ya está, es lo que deberían de hacer para simplemente también avisar ellos a los deportistas, es decir, que tengan un fundamento también de ayuda, no solamente como de fastidiar en el mal sentido, sino que también de, ostras, mira, yo estoy tomando esto, estas marcas y que les avisen, oye, estas marcas han dado adulteración o lo que sea y tal, cuidado, pero por lo menos que estén en preaviso estos de antidopaje, las entidades antidopaje, oye, yo sea claro, yo estoy tomando esto, yo te aviso de antemano, ya está, y tú estás para controlarme también antes de que pite, porque quizá yo no sé o mi médico no sabe, es verdad que hoy en día los servicios médicos deberían de tener muy en cuenta que tienen que utilizar estos productos, ahora bien, ya sabéis que más allá de médicos de equipo o privados, los deportistas ya sabéis que muchas veces toman cosas con la idea de mejorar el rendimiento sabiendo que no son dopantes, pero claro, que igual no tienen la cultura general adecuada para pensar que pueden estar contaminados. Eso es un poco la idea de la pregunta, si se hace información. Tópico un poco hablando que Aris colabora con ASHA y demás, cuando a veces se habla de la protección del deportista y demás, me ha pasado con deportistas alérgicos a avispas, por ejemplo, a abejas y tienen que coger el equipo, pedir la solicitud para que la autoricen, poner un corticoide y mientras la cara se te va poniendo a peor. Lo siento aquí a Jorge Cubero el último año que subo en Profesionales le picó una oveja cerca del cuello, se le empezó a filmar, mandó al equipo la solicitud para que le dieran y ni llegaba. Ya directamente fue urgencia y el médico dijo mira, a mí esto me da igual, dice o te pongo esto ya o tú te ahogas. Ya, claro, en eso yo creo que hay que ser funcional, tú le pones, avisas, llamas un teléfono, mandas un correo a las entidades antidopaje, oye, hemos tenido que ya que sepáis, oye, que sepáis, es lo que hay. Es lo que hay, pero con el miedo de a ver si van a venir a verme, no sé qué, a veces que es lo que tú dices, hablan de proteger la salud deportista y algo así básico, tardan hasta en hacer todo el protocolo que te dice que es un poco absurdo, ¿sabes? Tendrían que ser entidades más preventivas, ¿no? que acusatorias, ¿no? Y más proactivas. Yo veo más proactivo, ¿no? Veo en ese sentido de, joder, luego también hacer formaciones, ¿no? Formaciones a abrir a federaciones, equipos profesionales, mira, hemos tenido estos casos, estos casos, estos, abrir un poco, hacer formaciones en ese sentido, porque claro, al final, joder, se quedan ahí los resultados, ¿no? Tantos positivos, tanta este, pero bueno, vamos a dar cierta información con estos productos, estos productos son malos por esto, hacer una formación un poco más ilustrativa. No se hace, la opción hay dos casos, cuando ves que este sistema así no funciona, pero es el sistema público también, ¿no? Lo que nos sucede, ¿no? En sistema de educación, sistema sanitario, tenemos cierta cosa buena que tenemos en España, por ejemplo, gratis, este servicio que es de estar orgullosos, pero ya sabemos que muchas veces no funciona al mismo ritmo que nos gustaría, lo cual lo que tenemos que hacer es a nivel privado intentar también que se pueda agilizar eso. ¿Cómo lo puedes hacer a nivel privado? Protocolizar tú mismo a nivel privado. Mira, antes de tomar, pam, pam, mando un email aquí, tal, aviso, hago una llamada, tal, se va a hacer así y punto, ya está. Es que es lo que hay. Y después de hacer tan bien, después de hacer tan bien, te sancionan o te hacen una esto, es suficiente de hacer una publicación, decir, mira, aquí tenéis los emails que yo he mandado, tal, 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 una publicación a nivel público para que se les caiga de vergüenza de lo que están haciendo. Porque es verdad que, a ver, tiras o no, las agencias antidopaje como otro tipo de entidades, agencias o demás, hacen cosas, muchas cosas mal. Y también, como tenemos ahí la oficina del consumidor, tienen que saber que están haciendo las cosas mal y tienen que recibir las críticas constructivas también, es lo que hay. Es lo que hay. Pero que aparte como ente público, una de las cosas que tendrían que hacer es, y bueno, se supone que lo que tienen que hacer es prevenir la salud. O sea, por ejemplo, que no haya una lista o que no haya una unidad de investigación, sobre todo los suplementos que hay, porque la regulación es muy leve en cuanto a la hora de muchas veces vender ciertos suplementos. Pues todo eso, más o menos, las marcas tienen una supervisión, que estén, si has dado o tu marca se ha visto involucrada en algo, pues tienes un warning o está en una lista que tú puedas ver, pues estas marcas tienen estos productos y estos productos tienen cinco estrellas, estos cuatro, estos tres, o sea, que eso al deportista, al final sí, tenemos la aplicación de los medicamentos, que eso sí está todo muy regulado, pero toda esta parte está muy verde todavía. Muy difusa, sí, sí, sí. Sí, a ver, tenemos que tener en cuenta que no sé si os acordáis en las Olimpiadas de todo lo de Rusia y demás, bueno, cómo pasó, digamos, un dopaje de Estado, ¿no? Desde entonces, antes había laboratorios que eran estatales, pero desde entonces las agencias antidopaje todos son privados, es decir, son laboratorios privados que a nivel estatal, es decir, el organismo que quiere regular el control antidopaje, por ejemplo, ahora mismo, digamos, la Vuelta a España, vale, la Vuelta a España quiere regular el control antidopaje, bueno, pues contacta con un laboratorio privado para que hagan este tipo de pruebas de control antidopaje. Entonces, hay dos intermediarios, por una parte está el laboratorio privado, que es privado, es decir, después de ese escándalo todo se privatizó, entonces, a nivel privado el laboratorio le manda los resultados y luego está lo que es la Organización de la Vuelta a España, una sección que gestionará un poco esta vertiente. Entonces, claro, en este proceso de la respuesta están dos intermediarios, uno está la propia Vuelta a España, los organizadores, este departamento de control y luego la entidad privada que es el laboratorio privado. Entonces, claro, ya sabéis que cuando entran intermediarios qué es lo que sucede. Ya parece poco transparente el proceso, ¿no? Bueno, el proceso sí porque al final, mira, fíjate, estamos en Vuelta a España, ¿no? Imagínate la Vuelta a España que los organizadores tengan algún, digamos, una línea política, por decirte así. El laboratorio privado le da un positivo y tal, claro, la organización de la Vuelta a España puede que no salga ese positivo o no salga o que salga de este tiempo o que lo que sea. Claro, siempre han jugado con este tipo de cosas, siempre han jugado. Ha pasado con el tramado la hora de Nairo. Sí, de Nairo es lo mismo, es lo mismo. a Nairo es lo que dices, también le conoces al tío y tal y el pobre por la familia, la hostia dándolo todo y tal y bueno, se puede decir que quizá se pueden equivocar o no, dices, las cosas, a mí me parece muy curioso que salga esto justo antes de la Vuelta a España, es que me parece muy gracioso, me parece muy gracioso y desde luego que a él se le diga que tiene que defender un poco esa situación y que participe si tiene 10 días para recurrir y tal luego al final se fue a hacer una muestra de pelo o tal y demás para demostrar ciertas cosas. Claro, tiene que hacer un viaje para que le cojan una muestra de pelo o una cosa tal y demás como va a estar en la Vuelta a España. Es imposible, a él le encantaría estar pero claro es que luego tienes 10 días tienes que hacer esto pues ya la han jodido. Entonces yo creo que en ese sentido al final que le decía no, bueno, ha salido esto pero puede salir. Entonces para qué lo dices ahora. Hostia puta, se... Ya con la alineación confirmada del equipo ya sabes que va a ir a la Vuelta. Claro, es un poco, yo lo veo un poco feo, ¿no? En ese sentido cara al profesional independientemente de que las agencias antidopajes siempre piensan, siempre se ponen en la tesitura de lo peor y es normal. Es decir, siempre dicen no, positivo ha querido hacer trampa, siempre se van a poner en esa situación pero claro, siempre tiene que haber también una parte digamos un poco racional, ¿no? En vez de tan emocional pues un poco racional. Pues a este ya le jodieron evidentemente y al equipo. Hombre, ya no tienes mucho más que hacer. Yo bueno, cambiando un poco el tema, me gustaría hacerte una pregunta que bueno que el año bueno, hace en enero en una concentración estuve con un equipo trabajando y he observado que aun habiendo muchas cargas de entrenamiento muy fuertes pues a lo mejor cuatro, cinco, seis horas todos los días durante una semana los deportistas y en este deporte pues tenemos ese hándicap están muy preocupados por el peso pero es que en concentraciones con altas cargas de trabajo aumentan de peso y esto creo que es algo que también si tú estás familiarizando en ello se ven bueno y Raúl que ha estado en la muerta lo hemos comentado alguna vez ¿cómo es posible que con esas altas ingestas bueno, con esos altos gastos energéticos con las ingestas que tienen aumenten de peso que es un tema hormonal es un tema de cambio de cocina habitual es porque tampoco se les ve gordos son como retenciones es bastante es bastante evidente es acumulación de líquidos y procesos inflamatorios o sea es decir cuando estás en alta carga de entrenamiento se dan dentro del músculo ciertos procesos inflamatorios es decir como aquel que tú ves que tú entrenas y el músculo por la vasodilatación y porque va más cantidad de sangre ves eso que como el músculo se hincha esa congestión pues es parecido a esa congestión continua que es la retención de líquidos debido a que bueno hay una rotura de fibras con el proceso de entrenamiento y eso genera para digamos de solventar ese problema de esa rotura de fibrillas pequeñito que vaya más sangre a esa zona y a la vez más cantidad de agua normalmente es proceso inflamatorio y aparte retención de líquidos la retención de líquidos no tiene por qué estar asociado al proceso inflamatorio la retención de líquidos es que durante los entrenamientos se deshidratan por encima de un umbral dado por ejemplo si te deshidratas por encima de 4 o 5% de tu peso corporal el cuerpo por ese desequilibrio de hormonal dosterona y de ADH de hormona antidiurética hay una alteración hormonal y lo que hace es coño a mí me estás deshidratando mucho y claro si me deshidratas y luego me das agua yo lo que voy a hacer por si acaso voy a retener más para que en la siguiente me machaques tenga más agua entonces esa agua bien se puede acumular a nivel extracelular pero también a nivel intramuscular entonces se coge esa cantidad de peso el otro día Ari te preguntó Raúl le pregunté yo a él con un deportista mío que estuvo corriendo una vuelta en Francia y el último día se le juntó todo deshidratación que hubo allí 37 grados un montón de humedad pegó allí una hostia de cuidado también se cayó el domingo lunes va a volver a entrenar se va a pesar y dice ostras 79 kilos decía esto no puede ser normalmente 74 y Raúl digo oye esto te ha pasado alguna vez te dice que la báscula está está bien que cómo va a poner 5 kilos en 4 o 5 días 4 o 5 días es imposible decía y le digo mira se cayó y se deshidrató a ver si pueden ir por los tiros ahí ya tú le te pregunto a ti me reenvió el audio y dice mira lo que dice el jefe y ya se lo dijo me han dicho que es normal no te preocupes como son con el peso teniendo una semana para correr otra vuelta ahora en Romani la semana siguiente con tanto desnivel y ya está agua a la cabeza no son sí son retenciones al final tener en cuenta que en un deportista profesional así el 60% del peso es agua todo es agua entonces claro ligeros aumentos de ese 60% son kilos claro y bueno de hecho en el deporte profesional no hemos hablado mucho y ahora no está muy de moda pero ya sabéis que se legalizó el glicerol el glicerol es un agente hiperhidratante que antiguamente se utilizaba también en el ciclismo y demás y se ilegalizó y hace en el 2000 si no me equivoco 2019 o así se legalizó otra vez ¿vale? entonces el glicerol en alpinistas también se ha utilizado porque allí se deshidratan mucho tal y demás y lo que hace es aumentar el volumen sanguíneo debido a esta suplementación ¿no? entonces bueno la retención de parte del cuerpo es natural y es tiene cierto sentido ¿no? el cuerpo dice ostras tengo que reponer toda esta destrucción tengo que me he deshidratado entonces tengo que mantener cierta cantidad de líquido para conservar mi supervivencia tiene sentido lo que no tiene sentido es que el cuerpo después de terminar el ejercicio se quedase ahí deshidratado porque entonces moriría realmente de lo único que podemos morir sin comer podemos vivir mucho o sea digamos mucho tiempo pero sin beber ¿no? sin beber es lo que ha dicho mi cuerpo este verano que se tenía que proteger y por eso he cogido cuatro kilos ese tipo de protección no lo conocemos todos yo creo que muchas veces al final cuando se van pesando cada día y van viendo que cogen peso la respuesta suele ser la que no deben hacer ¿no? que es restricción es decir como creo que voy subiendo pues ahora voy a cortar la cena al acabar la carrera pues si comían a 100 voy a bajar a 50 o sea que la idea es que sigan con su suplementación con su comida normal perdón y que poco a poco eso irá cayendo ¿no? o pueden tener alguna estrategia nutricional también para mira yo os cuento una os cuento una una anécdota o experimento que hice yo en la Ichulia con dos de los corredores del Burgos que eran los más finos apuntando pensando comiendo y con estos dos chicos conseguimos que el primer y el último día estuviesen exactamente el mismo peso pero a base de pesarse dos veces al día pesar la comida medir perfectamente el agua lo medimos todo las calorías los kilojulios que gastaban en cada etapa bueno pues teníamos hecho un poco dependiendo de la zona de entrenamiento si era más grasa o más líquido o más o más carbohidrato y conseguimos que el último día llegasen exactamente igual que el primero o sea que si se pudiese ser un poco obsesivo que quizá mentalmente no es lo suyo ¿vale? en una vuelta larga o en este tipo de concentraciones ser un poco más estricto con lo que se come y lo que se bebe podríamos muchas veces controlar ese peso lo que pasa que lo que dice Aris no se bebe suficiente no se come suficiente muchos mentalmente en una concentración en una carrera tienden a comer de más por si acaso y al final muchas veces mucha parte será retención pero hay veces que oye cuando te pones a echar cuentas de calorías muchas veces en una etapa como la de hoy no pero en una etapa llana los corredores que no van a disputar pues van a 150 vatios ¿sabes? que no gastan pues a lo mejor 2.000 o 2.500 pero se comen 4.000 por si acaso ¿vale? entonces lo que dice Aris muchas veces si hiciésemos todos comer mucho más encima de la bici ¿no? quizá podríamos controlar mucho más esa comida externa que yo veo muchas veces con los ciclistas que se tiende algunos a comer mucho más de más por si acaso y te pones a echar cuentas y se se pasan con las calorías aparte de de los posibles deshidrataciones si en una vuelta al final una vuelta que sea medio llana quieras o no el ciclista no gasta no gasta porque bueno ya no van a 120 pulsaciones incluso 120-140 según donde vas colocado ¿no? al final a no ser que sea un equipo que está tirando y trabajando pero al final eso por una parte hay que tenerlo en cuenta y ver las calorías que están gastando ellos pero independientemente eso es lo que decíamos el que retiene líquidos tenemos que analizar si realmente es constante que esté bebiendo durante el ejercicio de hecho hace poco bueno hace poco ya serán unos años se instauró una estrategia de lo que se llamaba ¿no? la deshidratación controlada le llamaban entre comillas ¿no? que en este caso Froome fue un poco el pionero en bastantes cosas en ese sentido la deshidratación controlada también el entramiento del estómago también fue bastante pionero realmente la deshidratación controlada es una ligera trampa que hacen los deportistas que es legal al fin y al cabo es el último puerto largo llego deshidratado y me tomo un paracetamol y ya está o sea a mí por toma de paracetamol por toma de ibuprofeno no me van a sancionar entonces yo me tomo esto el paracetamol regula la temperatura corporal evidentemente voy deshidratado a tope con 3 kilos de menos en el puerto me viene bien 3 kilos de menos evidentemente y termino la etapa pues así dándolo todo con un 6-7% de deshidratación ¿no? entonces claro el cuerpo dice bien he dado un rendimiento en ese momento pero luego es que lo que va a hacer es una retención de líquidos increíble increíble y eso es lo que sucede porque es que no solamente que los deportistas no hayan bebido pautado durante toda la carrera sino que más bien han hecho una estrategia de deshidratación controlada para deshidratarse aún más acabas acaban de subir las acciones de paracetamol con eso y con el último artículo de que el paracetamol era bueno fíjate sí sí no a ver el tema de paracetamol al final yo creo que se lleva en el ciclismo profesional como en bueno en los ultradistancia y tal los ibuprofenos es una una burrada lo que se está tomando perdona el ibuprofeno hay un estudio me parece de la universidad de ahora no me acuerdo de Cuenca o de que de hecho yo en el libro de que escribí de la nutrición he cogido una grabación de que hay incluso perforaciones intestinales sí 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 es el gran problema es decir que te jodes el estómago y hay mucha gente que muscularmente la ultra puede aguantar pero del estómago no y se retiran de joderse del estómago sí además está demostrado porque al fin y al cabo todo el torrente sanguíneo se va a los músculos sí se queda el intestino prácticamente muy seco y en pruebas por ejemplo en maratones en Estados Unidos claro tú no sabes en el volumen a lo mejor de 20.000 30.000 participantes pero que serán muchos casos sí ha habido casos de muerte o sea no 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 por eso te digo que al final bueno antiguamente por ejemplo esto no sé si os recordáis antiguamente se utilizaba mucho más el ácido acetil salicílico o la aspirina la aspirina porque se dejó de tomar antes se tomaba mucho más sí porque se dejó tú tomas una por la úlcera claro por la úlcera por la pérdida de hierro y también tú te caes un ciclista se cae tomado la aspirina es como un síndrome a ver qué te pasa luego cuidado claro es que tienes que andar con cuidado con las cosas porque tú tomas una aspirina te caes y el pobre ciclista según cuando le atienden cuidado cuidado que se desangra bueno chicos vamos a tenerte que invitar a una segunda un segundo episodio una segunda ronda una segunda ronda porque aquí bueno oye ya sabéis que me apunto si se hace en un bar y tal tomando una cerveza un chuletón bueno Chema algún proyecto que tengas no contamos nada últimamente en un futuro David pues empezar el curso bueno sí que para las chicas que estén escuchando el programa que tengo unos cuantos artículos para ellas que voy a sacar en la web que me he pegado todo el verano ahí empollando y currando no yo en septiembre arrancamos con yo empiezo ya a dar clase y la verdad es que empezamos con bastante caña en el en el en el laboratorio de fisiología con dos proyectos bueno tres proyectos uno de hipertensión resistente otro con enfermos de macard y otro con ciclistas o sea que estamos ahora a tope más una cosa nueva que nos ha entrado hoy que ya os comentaré un poco más adelante que bueno están están ahí intentando ver genomas de deportistas y tal mucha investigación y mucha hay mucha parte de esta de de clase pero bueno al final es el trabajo el día a día como cualquiera de vosotros pues nada nosotros Javi y yo tenemos ahora unos cuantos cursos pendientes vamos a hacer la segunda edición de del entrenamiento con con potencia y WKO que lo hemos integrado y con Aris vamos a empezar en diciembre Aris ¿verdad? un curso un curso pues sobre nutrición fisiología pero todo 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 muy integrado a deportes de resistencia especialmente ciclismo pues para entrenadores nutricionistas para los propios deportistas pues para para que la gente fuera del entorno académico normal pues sepa cómo trabajar desde entrenamientos hasta nutrición con deportistas desde de cualquier nivel y trabajaremos ese entrenamiento y muchísima nutrición y muchísima fisiología sí darle recursos prácticos ¿no? que es lo importante y lo que necesita la gente bueno pues sí pues nos vemos pronto también a ver si el curso les gusta a la gente y bueno también este tipo de podcast y y reuniones pues bueno también para los profesionales es enriquecedor y para los no profesionales ¿no? que que nos escuchen nuestros propios debates ¿no? que está bien está bien pues nada recordaros que que estamos en el en el grupo del avituallamiento y tenemos el email y nos vemos en el próximo día muchas gracias a todos saludos de nuevo gracias chao